Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Este gol los aleja cada vez más del infierno del descenso, Mario. Fíjate que si hubiesen jugado toda la temporada de esta misma manera, no estarían sufriendo. Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. ¡Gol!